Bueno, Hugo Ayarón se ha dado un reporte de la contaminación de arroyos y lagunas. Este puente es construido por el Ayuntamiento de Veracruz. Es complementado por un muro de contención, guarniciones y banquetas. Enlaza a dos secciones de la Colonia Reserva Trimoya 1 al norte de la ciudad de Veracruz. Ahora en estas inundaciones que Hugo ya hizo que no... Esta zona de aquí no se deslavara como anteriormente cuando pasó con el stand. Que tuvimos el desbordamiento y las calles desbaratadas. En unas horas se evitó todo eso. ¿Se evitó inundación? Inundaciones, sí. Bajo este puente corre un caudal que nace en la Laguna del Vergel. Atraviesa varias colonias y descarga en la Laguna de Lagartos. Este arroyo algún día llevó agua limpia. Hoy recibe la descarga de aguas negras de las colonias por donde pasa. Nada más que le conectaron el drenaje de aguas negras al canal. Y lo contaminaron y es una presidencia muy grande que nosotros tenemos aquí. Incluso ya hay mucha mortandad de pececitos y todo lo que es la fauna. Animales, pájaros, ya todos están... Día y noche descarga veneno a la Laguna de Lagartos que aún luce esplendorosa. Pero que de seguir así con los años será un depósito de aguas negras a cielo abierto. La Laguna de Lagartos descarga por el arroyo de Vergara y este finalmente termina al mar en Playa Norte. Con imágenes de Jesús Pacheco Cabrera, Hugo Gallardo, San Gabriel, Noticieros Televisa.